Boca Sucia presenta a autores que sacan lengua, escritoras con una vida de novela, historias de libros y libros que hicieron historia. Y volvemos con este segundo bloque. Escuchamos a él, Damián Martínez. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes? Buenas tardes, vamos a comentar de una autora muy retomada por el feminismo o por los feminismos, o por algunos de los feminismos, una autora inglesa llamada Virginia Woolf. Ella nació en Londres en 1882 y se suicidó en 1941. ¿Y por qué esta mujer es retomada por los feminismos o por alguno de ellos? Porque se manifestaba con una postura muy firme sobre el rol de la mujer y como escritora con el rol de la mujer que tenía que ver con el trabajo, el trabajo autoral y cómo se da ese trabajo y cuáles serían las condiciones ideales para que ese trabajo se dé. Bueno, ella es muy conocida, hizo grandes libros, entre ellos Orlando, una biografía, libro que hemos comentado aquí cuando trabajamos la temática trans y cómo un autor argentino que fue Folwill retomó algunos elementos de esa novela. También autora de La Señora Dalloway, autora de Las Olas, digamos, muchas novelas conocidas a lo largo de las primeras décadas del 1900, o publicadas a principios de las primeras décadas del 1900 y conocida hasta la actualidad. También muy famosa hace unos 15 años por una película, por la película Las Horas. La película Las Horas retoma algunos aspectos de su vida y de su obra. fue muy famosa la película, muchas nominaciones al Oscar. Con Nicole Kidman, ¿no? Exactamente, Nicole Kidman ganó el Oscar como Mejor Actriz interpretando a Virginia Woolf. Así que ahí también fue otro elemento para que conozcamos algo de su obra. Hay muchas frases que son consideradas emblemáticas de Virginia Woolf. Una de ellas, bueno, hay dos que son las que me interesan y una sobre la que vamos a desarrollar bastante en este programa, pero otra tiene que ver con esa famosa palabra anónimo que aparece en los textos de los que se desconoce su autor por diversas razones o porque su autor no podía hacer pública la autoría o porque se perdieron a lo largo de los años y de los siglos. Y ella dice, yo me aventuraría a pensar que el anónimo, quien escribiera tantos poemas sin firmarlos, fue a menudo una mujer, ¿no? Y pensar de otra manera la historia de la literatura y la historia de la humanidad, ¿no? Si pensamos que muchos de esos textos anónimos que nosotros leímos y que la cultura lee y relee continuamente fueron escritos por una mujer y no por un hombre. Y ahí también nos puede cerrar mucho más de por qué no puso su nombre, por qué no dio a conocer quién era, ¿no? Y esa es una visión muy interesante que nos plantea Virginia Woolf. El caso de los seudónimos también, Dami, ¿no? Muchas veces se dice esto de, bueno, un seudónimo, nombre de hombre, pero probablemente detrás de eso haya una mujer, ¿no? Y cómo ese espacio se habilita recién cuando el seudónimo está relacionado con el plano masculino y no con el femenino, ¿no? Porque tienen más derecho a publicaciones y más derechos a ser conocidos. Bien, entonces tenemos el tema del anónimo, el tema de los seudónimos, el tema de aquellas escritoras que pudieron llegar a publicar porque tenían un esposo que les daba su apoyo, algo así como la garantía, ¿no? Y pienso en Mary Shealy, la autora de Frankestein, ¿no? Hoy mucho más conocida que él, ¿no? Pero que pudieron llegar a tener contacto con el mundo editorial porque había un hombre que les daba, digamos, la bienvenida o que les hacía entrar por la puerta grande de alguna manera. Y hacía múltiples ramas de las artes, ¿no? O sea, la... Claro, nosotros pensando en la literatura, pero en otras disciplinas artísticas y en otras, tal vez, en otras disciplinas, no solo artísticas, pueden pasar hechos similares. Y otra de las frases que plantea Virginia Woolf, que resume todo un gran texto, es una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción. Esa frase que ella la vino dando en distintas conferencias en 1900, por allá, por 1928, llegó a convertirse en un texto, llegó a publicarse como un libro que se llama Una habitación propia, un libro de 1932, en el que desarrolla esta idea, ¿no? ¿Qué condiciones debe reunir una mujer como para tener voz propia? Y ella dice, bueno, vos tenés que tener una habitación propia, un espacio para poder escribir y para poder manifestarte y darte a conocer. Y voy a cerrar este bloque dedicado a Virginia Woolf con el final de Una habitación propia que da cuenta de qué hubiera pasado, esos qué hubiera pasado que plantea y que ella planteaba en sus conferencias. Es posible encontrar este libro también como un cuarto propio, ¿no? Sí, 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 depende, va a depender de las traducciones, ¿no? Una habitación propia, un cuarto propio, depende de quién haya traducido. No recuerdo quién fue el primero que lo tradujo en Argentina. Sí, por ejemplo, el Orlando de Virginia Woolf, la primera traducción que se hizo en Argentina fue de Jorge Luis Borges, ¿no? Digamos, autores muy prestigiosos, incluso Victoria Ocampo, ¿no? Autora y directora de la revista Sur, fue una persona con quien tuvo contacto. Bueno, Victoria Ocampo tenía eso, le gustaba un autor y lo conocía personalmente en Europa y tuvo contacto con Virginia Woolf. Bueno, leo el final de Una habitación propia. Nos dice Virginia Woolf, casi al cierre del texto, os he dicho durante el transcurso de esta conferencia que Shakespeare tenía una hermana, pero no busquéis su nombre en la biografía del poeta. Ahora bien, yo creo que esta poetisa, que jamás escribió una palabra y se haya enterrada en esta encrucijada, vive todavía, vive en vosotras y en mí y en muchas otras mujeres que no están aquí esta noche porque están lavando los platos y poniendo a los niños en la cama. Pero vive porque los grandes poetas no mueren, son presencias continuas, solo necesitan la oportunidad de andar entre nosotros hechos carne. Esta oportunidad, creo yo, pronto tendréis el poder de ofrecérsela a esta poetisa, porque yo creo que si vivimos aproximadamente otro siglo, me refiero a la vida común, que es la vida verdadera, no a las pequeñas vidas separadas que vivimos como individuos. Y si cada una de nosotras tiene 500 libras al año y una habitación propia, si nos ponemos, si nos hemos acostumbrado a la libertad y tenemos el valor de describir exactamente lo que pensamos, si nos evadimos un poco de la sala de estar y vemos a los seres humanos, no siempre desde el punto de vista de su relación entre ellos, sino de su relación con la realidad, si nos enfrentamos con el hecho, porque es un hecho, de que no tenemos ningún brazo al que aferrarnos, sino que estamos solas y de que estamos relacionadas con el mundo de la realidad y no solo con el mundo de los hombres y las mujeres, entonces llegará la oportunidad y la poetisa muerta que fue la hermana de Shakespeare recobrará el cuerpo del que tan a menudo se ha despojado. Y así cierra, bueno, hay unas líneas más hasta el final del texto, Virginia Woolf cierra estas exposiciones, estas presentaciones, estas conferencias muy exitosas que dio allá por 1928 y que se recopilaron en este libro una habitación propia o un cuarto propio en 1932. Y quería mostrar en este programa en el que hablamos de feminismo, feminismo, mujer, mujeres, sororidad, a esta autora Virginia Woolf, tan admirada por algunos grupos feministas, sobre todo a partir de la década del 70. Bien, muchísimas gracias, la verdad que impresionante y bien relacionado a lo que estamos conociendo. Damián, genial como siempre. Boca sucia, liberando palabras.